Aprende español. En este canal tenemos la posibilidad de enseñaros marítimo, asociaciones, disrupciones, gestión de tripulaciones, internacional, comercio, mejoras, diferentes capítulos de series sobre disrupciones, sobre asociaciones, sobre estatutos, muy importante para poder hacer negocios o para poder aprender el idioma español. Si estás en Indonesia, Filipinas, China, India y te gusta el español, puedes usar este canal. También estamos en TikTok, estamos en Podcast. Lo único que tienes que hacer y es gratis. Gratis, sí. Hoy en día encontrar algo gratis es misión imposible. Así que gratis se puede disfrutar de el aprender con el podcast TikTok, YouTube, para que así en buques españoles o buques latinoamericanos o buques en las costas. Si quieres venir a trabajar con empresas españolas, tienes un montón. Number one, número uno, empresas españolas y más que vamos a estar dentro de muy poco porque el idioma español es de los que más está creciendo mundialmente. Una razón es porque estamos en el centro y más cerca somos el corazón de todo el business. Estamos en el centro del business y hay una famosa palabra tiki-taka que estamos en el centro. Vamos a seguir en el centro muchísimos años y todo esto es gratis donde puedes aprender escuchando, viendo cómo actúo y cómo hablo de estos asuntos tan importantes desde la inflación, la economía. Todo lo que está pasando hoy lo voy a ir comunicando con dos vídeos diarios. Intentaré uno en inglés y uno en español, pero así todo tienes mil cuatrocientos vídeos para que puedas formarte y ayudar a las empresas españolas con tu know-how, tu conocimiento. Un saludo, gracias, adiós.